En este video quiero mostrarles un poco acerca de Cocomber. Vamos a hacer una configuración básica de un proyecto en Java para usar Cocomber. Digamos que Cocomber es una herramienta muy importante hoy en día, sobre todo para trabajar con BD. Cocomber básicamente permite a los equipos trabajar de forma colaborativa. Permite, por ejemplo, que un desarrollador, que un tester y una persona del negocio, ya sea un business analyst o un product owner, hablen sobre un problema de dominio y a partir de ese problema de dominio lo puedan definir a través de escenarios. Esos escenarios básicamente son textos planos, escritos como ejemplos acerca de cómo el feature debería funcionar. Todo eso es visto a través de cómo lo haría el usuario. Es decir, aquí no entramos en detalles de implementación ni de tecnologías, sino de lo que el usuario quiere lograr hacer en la aplicación. Entonces, eso es muy importante para que todo el mundo entienda de qué se trata el asunto o de lo que se quiere lograr y así evitar males entendidos. Y bueno, con ejemplos yo creo que es más sencillo explicar ciertas cosas. Además, cuando se escriben esos escenarios que son textos planos, escritos con Gherkin, que también es un lenguaje, digamos, que es un dado que tengo esto. Cuando yo hago esto, obtengo esto. Es el famoso Given When The, no sé si lo han visto por ahí en algún lado. Básicamente, Cocomber se escriben los escenarios de esta manera. Lo interesante de esto es que esos escenarios que son textos planos los podemos convertir a especificaciones ejecutables. Entonces, básicamente, cada línea de esas va a ir mapeada a una línea de código que va a hacer algo, que va a ejecutar algo, ya sea en una aplicación web, en un servicio o en la aplicación que tengamos. Entonces, para empezar a trabajar, pues tengo acá IntelliJ, tienen que entrevistar lado Java, Maybe, y bueno, empecemos. Entonces, como les decía, es un proyecto Maybe con IntelliJ. Entonces, la primera librería que vamos a usar o dependencia va a ser la de Cocomber. Voy a copiarme lo que tengo acá y lo voy a pegar acá. Entonces, tenemos la dependencia de Cocomber. La damos acá en Importar cambios para que automáticamente la descargue. Y aquí ya la tenemos. Listo. Básicamente, añadimos un dependencies y ahí de una dependencia nueva. Pero además, para poder ejecutar esas especificaciones, ese código que tenemos ahí, esas features, vamos a agregar el JUnit que va a ser nuestro runner. Lo mismo, traemos las dependencias. Algo importante que sí deberían tener. Digamos que IntelliJ trae por defecto como embebido, como soporte para lo que es Cocomber y para los archivos .feature. Esto lo podemos ver acá en Preference. Acá hay una parte de Plugins. Y acá busquen Cocomber for Java. La idea es que tengan instalado ese plugin. Acá lo tengo instalado. Entonces, no lo voy a instalar. En caso de que no lo tenga, la idea es que lo busquen y lo instalen. Bueno, una vez hecho esto, vamos a crear un archivo donde vamos a almacenar los features. Básicamente, ese archivo tiene que ir dentro de CRT, resources. Entonces, es como la carpeta en el system. Vamos a crearnos un nuevo folder acá para almacenar nuestros features. Básicamente, tenemos directory. So, entonces. Y ya, bueno. Por ahora vamos acá. Ahora bien, vamos a añadir un nuevo archivo acá, .feature. Puede ser authentication.feature. Vamos a manejar todas las indicaciones dentro de la aplicación. Acá la idea es que ustedes pueden manejar sus directorios. Es decir, la idea es que aquí tengan siempre ser ese test, resources. Pero que ustedes acá, lógicamente, pueden crear directorios, no sé. Por ejemplo, payments. Y acá meten todos los features relacionados, lógicamente, con payments. Pero la idea es que estén acá adentro, ¿ok? Bueno, después lo eliminamos. Creamos nuestro feature. Y vamos a agregar un feature que sea, que nos describa como tal en qué consiste nuestro escenario. O una forma de escribir. Ese feature es poniendo un escenario que nos explique qué debe suceder en la aplicación, ¿no? Entonces, tenemos un usuario que va a ser hábil o a estar habilitado de loguearse dentro de la aplicación. Entonces, un escenario, básicamente, puede ser que el usuario se pueda loguear con credenciales válidas. Entonces, tenemos un given, un buen den. Básicamente, el given nos dice que hay un usuario que se quiere loguear con el fin de manejar sus productos. Cuando él le impide la información requerida para loguearse, entonces, debe tener acceso para manejar sus productos. Entonces, acá no estamos hablando de que el usuario es un clic o que ingrese una contraseña. Por debajo puede que suceda, pero eso va orientado más a la implementación. Y el caso es que expliquemos qué es lo que queremos que suceda y qué es lo que queremos que logre el usuario en la aplicación. Entonces, evitamos esos detalles de implementación y nos centramos más en el qué y no en el cómo, ¿ok? Esto es lo chévere de eso. Ahora bien, para poder ejecutar este código, básicamente, vamos a crearnos acá dentro de la carpeta Java nuestro runner. Vamos a poner runner. Y vamos a agregar los códigos, esas son las lo que vamos a importar. entonces básicamente ese error lo que nos va a permitir es asociar este código que está acá con algún código en java es como un pegamento que llaman ellos como el blue en este caso se puede especificar donde se encuentran ubicados los features pero por defecto Cucumber lo va a buscar en el mismo package donde se encuentra el runner en este caso vamos a estar ahí mismo en el classpad, perdón donde está el runner entonces bueno básicamente con esto en teoría podríamos darle clic derecho acá decirle runner esperamos un momento y como se pueden ver de cuenta acá podemos ver que encontró un escenario pueden dar cuenta un escenario un undefined tres steps tres undefined y nos pinta básicamente el código que hacer referencia a ese escenario entonces lo que nosotros podemos hacer es copiar crearnos acá una nueva clase que se llame steps authentication y importamos las librerías para que nos dejaran estos errores y el pending exception del lápiz de Cucumber ahora bien si volvemos a correr en teoría esto no debería aparecer digamos que ya él va a encontrar steps mapeados el salve ya va a decir va a decir bueno esto este step que está acá lo va a buscar entre todo el código y va a encontrar esta expresión regular que va a coincidir con ese step por lo tanto lo que va a hacer es que va a venir acá y va a ejecutar este método y así sucesivamente va a encontrar este step va a mapearlo va a encontrarlo con alguna línea de código con alguna expresión regular que coincida en el código que son estas de acá estas notaciones de acá y va a ejecutar exactamente ese código que está en esta parte podemos acá sacarle eso para que no voten excepciones y volver a correr vamos a volver otra vez en el runner está corriendo y ahí básicamente encontró el escenario y los tres steps fueron satisfactorios pues en este caso no estamos haciendo ninguna lógica la es que esto sea primero una inicialización del proyecto lo que necesitamos para correr los los casos y más adelante más adelante agregamos lógica bueno muchachos esta es una primera introducción de lo que de cómo podemos usar con ver con Java la es que lo tengamos en cuenta y bueno estaré subiendo más adelante otro video donde le metamos lógica a esos a esos steps y podamos ejecutarlo contra una aplicación ya y bueno y bueno y bueno